Que si de donde vengo, cuanta gente tengo, que es lo que andan haciendo, cual es tu función Sobre a su almazote que le claro, no darle mas informacion Saque cuentas traigo siempre carros, la verdad se me olvidó Quieren comprar mi cuero, pero yo no vendo lo que vivo lejos, tanto les costó No soy cualquiera para estar en venta, ni en vuelta tengo mi tostol Si quieren cantar con yo me pierda, vamos a negociarlo Que si de donde vengo, cuanta gente tengo, que es lo que andan haciendo, cual es tu función Sobre a su almazote que le claro, no darle mas informacion Saque cuentas traigo siempre carros, la verdad se me olvidó Quieren comprar mi cuero, pero yo no vendo lo que vivo lejos, tanto les costó No soy cualquiera para estar en venta, ni en vuelta tengo mi tostol Si quieren cantar con yo me pierda, vamos a negociarlo Hoy nos vemos el tostol Pensaron que era solo una cochinita, cuando intentaron quitarme la mano Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video